Bienvenidos a mi canal Genio Sin Lámpara. En esta ocasión les traigo una sopa de letras. Esta sopa de letras intenté que fuera bien sencilla, pero se fue complicando un poquito. La razón es porque ahora vamos a trabajar con 10 palabras. Son básicamente las mismas letras, pero si ustedes se concentran e intentan hacerla, van a darse cuenta que van apareciendo lentamente, pero con mucha seguridad. Las 10 palabras que elegí para este ejercicio son la número 1 es rama, la número 2 bote, la número 3 real, la número 4 rienda, luego rata, luego rato, luego rima, roto, trabo y por último rombo. Si pueden encontrar estas palabras, les voy a pedir que por favor me dejen un comentario. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.